Maitino. La historia de amor de Camino y Maite, de Acacias 38, continúa en este podcast de ficción. Capítulo 8. El perdón. Capítulo 9. Gracias, Maite. Camino, quería hablar de lo que sucedió ayer en la inauguración de la exposición. Te quiero muchísimo, Maite. Con toda mi alma. Y yo también, Camino. Pero no solo con besos se arregla nuestra discusión de ayer. Me gustaría que habláramos de ello. Ya está todo claro, Maite. Perdí los papeles y me comporté como una cría, ya lo sé. Créeme que me siento fatal por haberos tratado tan injustamente a Sofía y a ti. Y prometo que le pediré disculpas a ella también. Y confío en que las acepte. De verdad, Maite, no volverá a ocurrir. Camino. Si me vas a hablar de la beca de Lecol, no hace falta. Te agradezco que intercedieras por mí. De corazón. Y te doy las gracias por todo lo que haces por mí. Sé que sobrevaloré mi pintura al llegar a París. Pero me sentía tan invencible a tu lado. Y no supe darme cuenta de todo lo que tenía que aprender antes. Era infinita la ilusión de verme por fin contigo aquí. No es eso, Camino. Bueno, deja que termine. El caso es que cuando me empecé a sentir sola aquí en París. Cada vez que regresaba a casa, tú estabas fuera organizando la exposición. Y no supe decirte que te echaba de menos, que te necesitaba. Me sentía cada vez más lejos de mi familia. Con mi madre en Acacias y mi hermano en Buenos Aires. Y no supe pedirte a tiempo un abrazo. Y ahora ya sé que habría bastado con decirte que te necesitaba. ¿Me das un abrazo? Y Neil. Cuidado, el pastel. Al menos no ha caído por el lado de la mermelada. Camino. No te preocupes. Recojo y ahorro el plato roto. No, Camino. No es eso. Lo que llevo un rato intentando decirte es que... Es que yo ya lo sabía. Sabía que no terminabas de encajar en París. Y que había tardes que te sentías sola. Que yo te faltaba. Eres tú la que tienes que perdonarme a mí. No lo entiendo. Mírame. Nunca en la vida nada me ha hecho más ilusión que verme contigo aquí en París. Créeme. Te creo. Si a mí me pasa igual. Pero... A la vez yo ya tengo una vida aquí. No es como en Acacias donde podíamos ignorar los relojes y pasar las tardes sin movernos de nuestro diván. Yo jamás he pretendido impedir que siguieras con tu vida en París, Maite. Hice todo lo posible por acoplarme, por ser una más en tus tertulias. Lo sé, Camino, lo sé. Y ahora también sé lo difícil que era para ti. Te exigí sin palabras que rehicieras tu vida en una ciudad ajena. Sin saber siquiera la lengua, sin conocer a nadie. Pero yo ya sabía el futuro que me esperaba aquí. Ayer mismo me lo dijiste tú. Te puse delante de un reto a la altura de muy pocos. Y a la vez manejaba tu futuro como... Como si fueses una niña. No hice bien en ocultarte que... Intercedí para que te concedieran la beca. Y menos en soltártelo así a la cara, en plena discusión. Eso ya está olvidado, Maite. Y tampoco hice bien en prohibirte ganar tu propio parné ayudando al Bedel de Lecor. Solo pretendía ayudarte. Hacer algo por mí misma. Y yo no era quien para impedirte. Maite, no tengo miedo al trabajo. Casi desde que tengo uso de razón he ayudado a mi madre. Primero en Santander y luego en el restaurante en Acacias. No necesitas convencerme de nada, Camino. Soy yo la que te pido que aceptes mis disculpas por haberme impuesto donde no debía. Sé que le hiciste con la mejor de las intenciones. Pero me equivoqué. Cuando tienes razón no seré yo quien te contradiga. Oye, que no fui yo la que monté el numerito ayer, ¿eh? Ay, frustre la venta de las obras de los marqueses esos ricos. No, en realidad les hiciste gracia. Pues es una pena. Tus cuadros son demasiado buenos para que los oculten en una gran mansión de un noble francés. Me encanta volver a verte bromear. A partir de ahora todo va a cambiar. Volveremos a ser las invencibles, Maite y Camino. Te lo prometo. Se acabaron las caras tristes. Sí. Quiero que estés a gusto aquí en París. Que formes tu vida. Que formemos nuestra vida juntas. Y te juro que no volveré a entrometerme en tus decisiones. Yo te juro que no volveré a dejar que un malentendido se haga tan grande y nos separe. La próxima vez no esperaré para hablar. Eso espero. Y vámonos ya, o llegaremos tarde. ¿Pero a dónde vamos? A tomar un buen desayuno contigo. Porque lo del suelo creo que ha perdido su atractivo culinario. Camino, espera un momento. ¿Qué pasa? Mira, hay algo de nuestra discusión de ayer de lo que debemos hablar también. Bueno, alguien. Por mi parte ya está todo dicho. ¿Seguro? ¿No hay nada que quieras hablar? ¿Sobre Sofía? Pasabais mucho tiempo juntas. Y notaba la cercanía que había entre las dos. Y lo cómoda que estabas tú con ella. Claro, porque somos amigas. Lo sé, lo sé. Pero ella es guapa. Inteligente y... Y artista. Y tenía miedo de que te fijaras en ella. Camino. Si hubiera querido fijarme en Sofía, lo habría hecho mucho antes. No ahora. Y no olvidemos que Sofía está casada. Y además con un hombre. Créeme que eso no tiene nada que ver. ¿Vas tú? Sí. Ahora seguimos hablando. Es una nota para ti, Camino. ¿Para mí? Sí, es de Nicolás. No he querido abrirla. ¿Quieres que te dije sola? No, no. Quédate. Querida Camino. Espero que estéis bien, Maete y tú. Te comunico que hemos despertado el interés del director del journal con tu artículo sobre el Ecol. Te mandaré una citación más adelante para contarte los detalles. Un gran abrazo, Nicolás. Pero, Camino, eso es una noticia maravillosa. ¿Cómo no me habías dicho nada? No sabía si finalmente saldría adelante. Me alegro tanto por ti. Y por favor, la próxima vez cuéntamelo todo. Me lo has prometido. No sé por qué le dije que sea Nicolás. Si lo mío son los pinceles, no las letras. Tranquila. Te saldrá un artículo maravilloso, estoy segura. Quizás este sea el comienzo para empezar a crear la vida parisina de Camino. Sí. ¿Debería escribirlo en francés? Nicolás, ¿te puede ayudar con la traducción? Prefiero que me ayudes tú. Así será. Bueno, pues tenemos que celebrarlo. Además, hoy tenemos champán. ¿Pero si apenas son las once de la mañana? Para descorchar una botella y brindar por algo así no existen los horarios. No lo sabías, ¿verdad? Ahora hay mucho que me tienes que enseñar, Maite. Te amo, Camino. Olvidamos todo y volvemos a empezar. ¿Olvidar qué? No sé, ¿de qué me estás hablando? Ah, no, no, yo tampoco no. Siempre tuya. Siempre tuya. Camino. Maitino, un podcast producido por Radiotelevisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maica Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró. Disponible en... Solo en podcast y el canal de YouTube de RTVE. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró.